¡Suscríbete al canal! Facebook presentó un plan ambicioso para crear una criptomoneda de uso global, similar a Bitcoin y otras, lo que podría impulsar el comercio electrónico en sus servicios y obtener más publicidad para sus plataformas. Sin embargo, la moneda virtual, creada junto con una veintena de socios, incluyendo Uber, PayPal, Visa, MasterCard y Spotify, podría complicar la situación de la golpeada red social, pues Facebook es objeto de investigaciones federales en Estados Unidos por sus prácticas de privacidad y junto con otras grandes empresas tecnológicas, enfrenta una investigación antimonopolio en el Congreso. El lanzamiento de la moneda digital llamada Libra está prevista para los próximos 6 meses a 12 meses. Facebook encabeza su creación y la tecnología subyacente. Su veintena de socios ayudarán a financiar, construir y gobernar el sistema. Facebook espera recaudar hasta mil millones de dólares de socios actuales y futuros para afincar el esfuerzo. El respaldo de empresas similares podría convertir a Libra en la primera moneda similar a Bitcoin con atracción masiva. Facebook sostiene que Libra será distinta, en parte porque su valor estará sujeto a la de una canasta de monedas, como el dólar, el euro y el yen, entre otras. Cada compra de Libra estará respaldada por un fondo de reservas de igual valor en monedas del mundo real para estabilizarla. El 3 de noviembre de 2020, los estadounidenses irán a las urnas para escoger al próximo presidente de Estados Unidos. Y seguimos en Estados Unidos, pero en Silicon Valley. Las líneas entre el mundo virtual y el real empiezan a desvanecerse, y Facebook dio un nuevo paso en esa dirección al lanzar su propia criptomoneda. La red social se está uniendo a firmas como Mastercard, PayPal y Uber para desarrollar Libra, una moneda digital que será lanzada a principios de 2020. Veamos cómo este anuncio puede modificar la forma en la que gastamos y ahorramos. Les tomó un año y miles de millones de dólares conseguirlo. Facebook dio a conocer la criptomoneda llamada Libra, un intento por entregar una divisa digital a millones de personas y competir con otras criptomonedas como Bitcoin. La red social lanzó la divisa como una proeza. Al mismo tiempo, aseguró que la criptomoneda permitirá comprar, transferir y ahorrar dinero a cerca de mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a bancos. En algunos casos de cambio se podrán comprar libras digitales con dinero en efectivo y para evitar las fluctuaciones como las que golpean al Bitcoin, la divisa será vinculada con otras mayores. Pero una criptomoneda global podría llevar a grandes problemas de regulación. Creo que surgirán interesantes cuestiones de regulación. Primero, Facebook es una compañía global. ¿Están creando una divisa global? Esto es difícil de manejar. No tenemos definición universal del dinero. De hecho, alrededor del planeta, cada país parece tener una interpretación particular de lo que es el dinero. Para evitar problemas técnicos y de regulación, Facebook ha consultado a numerosos gobiernos y ha creado un consorcio para administrar a Libra. Más de dos docenas de corporaciones se han suscrito, incluyendo Visa, Mastercard, Uber y Paypal. Sin embargo, hay temor y preguntas sobre privacidad y fiscalización que aún quedan por resolver. Visitemos ahora Centroamérica, Guatemala. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Aquí tienen el titular. La oscura startup londinense que ha hecho posible la creación de Libra, la divisa de Facebook. Mírenlo bien. Pues bien, para hablar de esa oscura empresa londinense, tenemos con nosotros a Janomil, de Dine.org. Bienvenido de nuevo, Janomil. Hola Max, hola Stacy. Gracias por volver a invitarme. Veo que su empresa está de actualidad. Y es que, según parece, la empresa Malvado Sociedad Anónima, también conocida como Facebook, ha intentado pescar a varios miembros de su equipo. Primero, la revista Wired hizo una mala interpretación de las intenciones de Satoshi y ahora vuelve a hacer lo propio con la suya, con ese titular de la oscura startup londinense que ha hecho posible la creación de Libra, la divisa de Facebook. Cuéntenos. La verdad es que nos hemos quedado anonadados, tanto mis compañeros del proyecto Decode como yo. No es que se trate de mi equipo, sino más bien de un consorcio de investigación europeo financiado con dinero público que investiga sobre la privacidad como derecho inherente al ser humano para que las empresas utilicen los datos personales solamente cuando sus dueños presten su consentimiento, de forma que se evite su extracción y monetización. Vamos, justo lo que hace todo el rato Malvados S.A., como la ha llamado usted. Por eso nos entristece tanto que varios de nuestros compañeros hayan decidido proseguir con su carrera en una dirección completamente opuesta, lo cual también nos plantea ciertas cuestiones éticas. Y es que, aunque muchas de las cosas que hacemos son tremendamente innovadoras, igual que las que hacen muchos profesionales de las criptodivisas en todo el mundo, lo que nos preocupa es que haya miembros de nuestro sector que, después de haber estado con nosotros desde que empezamos a seguir el camino que nos marcó Satoshi en el año 2009, ahora hayan decidido venderse a las grandes empresas, que son las que promueven esa extracción de la riqueza y las que atacan a todos aquellos que nos oponemos a ella. Esa es pues la parte triste de la historia. Ahora bien, creo que también hay un lado positivo. Y es que la gente se está dando cuenta de que la Libra es un proyecto totalmente centralizado. No tiene nada que ver con una base de cadena de bloques. Es más bien como una base de datos distribuida. De hecho, la empresa que distribuye la Libra difiere muchísimo de PayPal, en tanto en cuanto sabe perfectamente a dónde vamos, dónde nos tomamos una copa, con quién, lo que leemos, las fotos que no queremos que salgan de las fiestas a las que vamos, etc. Vamos, que es una forma de clavarnos una jeringuilla en nuestra vida privada para tener más datos sobre ella y evaluar, por ejemplo, si nos interesa un préstamo o no, que es lo próximo que nos espera en ese negocio. Es más, no resultaría descabellado encontrarnos con un mensaje en nuestro monedero virtual que dijera, ha incluido usted una figura desnuda en su obra de arte, así que hemos decidido suspender su cuenta y su monedero durante tres días para analizar si realmente puede comprar algo con libras o no. Se trata, pues, de una auténtica locura. Lo bueno es que yo creo que no va a triunfar jamás y que la gente se va a dar cuenta de la importancia que tienen los valores que defendemos nosotros, los principios de autonomía, libertad y descentralización por los que también aboga nuestro proyecto europeo. Ahí es cuando yo creo que se pondrán de manifiesto las diferencias entre proyectos como Libra y lo que defendemos los miembros de la comunidad del bitcóin y del resto de criptodivisas. La gente ya no caerá en la trampa esa de que una sola empresa puede proporcionar servicios bancarios a aquellos que no tienen acceso a ellos, porque esas personas ya pueden recurrir a esos servicios por su propia cuenta, descargándose un monedero descentralizado y empezando a operar con criptodivisas. Vamos, que será un factor de aceleración. Y los organismos reguladores pronto empezarán a reaccionar a ello. De hecho, nosotros les animamos a hacerlo. De forma que pronto veremos a las grandes empresas peleándose con los grandes reguladores mientras nosotros seguimos construyendo una economía verdaderamente descentralizada, autónoma y sin permisos a la que puede acceder la gente y gestionarla de manera autónoma. Así pues, yo creo que con este movimiento, el bitcóin va a recuperar su carácter revolucionario, dejando de lado su aspecto más en plan espectáculo. Y lo siento mucho si utilizo su programa para lo que voy a decir, pero me gustaría pedirle a nuestro amigo común, a Mirtha Aki, que hace poco tildaba el bitcóin, de puro espectáculo y de truco de marketing, que se convenza de que el bitcóin es una tecnología revolucionaria y de que cuando el gran mercado intente recentralizarlo y conectarlo con esta gran explotación de los datos privados, el bitcóin resistirá como la plataforma verdaderamente descentralizada que es. Así que, vuelva con nosotros, Amir, porque le necesitamos. Yo me he inventado la teoría del síndrome del trastorno bitcóiniano, que consiste en la capacidad del protocolo de transformar la inteligencia humana y convertir a personas normales en drones que operan en nombre del bitcóin, como ya hemos podido comprobar en diferentes casos, como el de Craig Wright o John McAfee, por ejemplo, que básicamente se han vuelto locos. Sí, y aunque en el otro lado está Andreas Antonopoulos, que se ha innoblecido aún más gracias a este síndrome, lo cierto es que la mayoría de las veces las personas se degradan hasta el punto de volverse unas sociópatas, como los dos primeros ejemplos. Bueno, es que... Déjeme que acabe mi razonamiento. De acuerdo. Pues bien, en el caso de Mark Zuckerberg, yo creo que el protocolo del bitcóin lo ha convertido en un dron, en un tonto útil para la criptodivisa. En otras palabras, Zuckerberg va a tener que comparecer ante el Congreso y va a provocar que el mercado destruya a su empresa de 500.000 millones de dólares gracias al bitcóin, como cabía prever. Usted nos sigue desde el 2009, y sabe que nosotros estamos muy pendientes del bitcóin desde el 2011. Pues bien, sabemos perfectamente que este es el patrón del bitcóin. Cooptar a entidades cada vez más grandes para que trabajen en su propio beneficio, de ahí que pueda considerarse de alguna manera un virus, una especie de plaga de felicidad que no puede detenerse. ¿Qué opina al respecto? En primer lugar, hay una cosa que a mí me tiene alucinado. Tengo entendido que ahora Craig Wright dice que es Mark Zuckerberg. Ha dejado atrás lo de Satoshi y ahora se cree que él es el inventor de Facebook. Y por lo demás, creo que tiene usted toda la razón. El bitcóin convierte a las personas en dioses perturbados y ególatras que creen tener el secreto de todo lo que deberían hacer los gobiernos por nosotros. Yo espero que la inteligencia que aún queda en el sector público se dé cuenta de que tenemos una serie de cinturones de seguridad, por no decir normativas, que nos impiden fabricar dinero, como las grandes empresas que no son los bancos, los sistemas de transportes y las compañías de telecomunicaciones, que sí que tienen permiso para ello. Esos cinturones de seguridad se basan en años y años de normativas en las que podemos creer o no, pero que tienen que ser iguales para todo el mundo. Y yo creo que esas normativas pueden golpear a esas personas ególatras y perturbadas porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la privacidad, que va ligada a la democracia. Si pueden controlarnos la mente hasta el punto de que puedan saber lo que gastamos y los préstamos que podamos necesitar, prediciendo nuestros deseos y cómo podemos adquirirlos, y sabiendo desde lo que leemos o lo que comemos hasta con quién quedamos y en qué nos gastamos el dinero, entonces no podemos decir que vivamos en una democracia, sino en un mundo en el que solo pueden gustarnos las cosas, no disgustarnos, es decir, en un universo que nos hace tener una visión positiva del régimen que permanentemente nos controla. Esa es mi opinión sobre esos personajes que me parecen unos ególatras perturbados. Y si algo nos ha enseñado la historia es que no podemos dejar que se conviertan en dictadores de nuestras democracias. Igual que Exxon o Chevron, tienen la capacidad de cooptar algunas de las imágenes y frases de Greenpeace para promover un holocausto medioambiental con anuncios en los que muestran hermosos bosques y lagos y en los que presumen de lo mucho que protegen estos valiosos activos, o sea, imitando Greenpeace, porque eso es precisamente lo que buscan, deslegitimarlos. Resulta que Facebook está apropiándose de ciertas imágenes e ideas del bitcóin, como lo de ayudar al mundo, lo de realizar transacciones sin intermediarios y sin bancos de por medio. Vamos, que utilizan las frases y eslóganes más elocuentes y les funciona. Ahora bien, ¿es posible que surja una confrontación entre dos sociópatas como son Jamie Dimon y Mark Zuckerberg? Porque Facebook es cinco veces mayor que JP Morgan, así que seguramente la primera pueda comprar a la segunda en el marco de la iniciativa del protocolo cuando se creó en el 2009. Toda esta psicosis humana provocada se encuentra muy arraigada en el protocolo. Por ejemplo, la velocidad hash, que es la que permite preservar la seguridad del bitcóin, se basa en una serie de ególatras perturbados que intentan hackearlo. Pues bien, ahora, entre Jamie Dimon y Mark Zuckerberg, harán que se incremente la velocidad hash de 60 tarahashes por segundo a 200. ¿No lo creas, eh? A usted se le dan muy bien las predicciones, Max, y no solo las financieras. Yo creo que en esta lucha lo que tenemos que hacer es proteger nuestro legado. El bitcóin y las criptodivisas han creado todo aquello que ha venido detrás de ellos, como es el caso de nuestro proyecto, de nuestras investigaciones sobre criptodivisas. No todas las novedades, pero sí la mayoría. Por eso digo que tenemos que defender nuestros avances, porque eso es una señal también de la importancia de lo que hacemos, sobre todo si tenemos en cuenta que en el fondo lo que intentan hacer ellos es copiarnos, lo cual demuestra que lo que hacemos puede cambiar el mundo. Ese es el mensaje que podemos sacar de todo esto. Los gigantes pueden seguir enfrascados en su vieja lucha, que lo que tenemos que hacer nosotros es asumir que las cosas avanzan. Y por cierto, ya que hablamos de ética, una de las cosas más importantes de la ética del bitcóin y de las criptodivisas es que la identidad no es algo único que pueda vincularse a un único número, a un único registro en la base de datos de una empresa, a un perfil, a una evaluación de nuestras preferencias, en definitiva, a un único ente. Todos somos seres distintos en contextos diferentes, y eso es en lo que más insistimos en Decode, en que no existe una identidad única. Los atributos que queramos mostrar sobre nosotros mismos dependen del contexto. Es posible que queramos mostrar credenciales para acceder a ciertos lugares, pero no queremos enseñarlo todo sobre nosotros mismos. Por eso creo que el comportamiento actual de Facebook es profundamente inmoral, porque están reduciendo a los seres humanos hasta convertirlos en uno solo, en una representación única en su base de datos. Y luego van y les venden esa información a las compañías de seguros, incluidas las de seguros médicos, a los bancos, esgrimiendo los principios esos de conocer al cliente, etc. Se trata de un monopolio aún mayor que el de JP Morgan, porque JP Morgan no intenta controlar el cerebro de las personas como sí que hace Facebook. Lo siento, tenemos que dejarlo aquí. De acuerdo. Muchas gracias, Jero Mil, por haber estado en KS Report. Adiós, Max. Adiós, Stacy. Gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en KS Report. Somos Max KS y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro buen amigo Jero Mil, de Dine.org y del proyecto The Code. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a KS Report. Hasta la próxima. Adiós. Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Batagli. Espero que estén teniendo una excelente semana porque hoy les traigo un video bastante interesante porque vamos a hablar de la moneda de Facebook. Voy a dar algunas de mis opiniones sobre el proyecto Libra y realmente qué es lo que persigue Facebook con este proyecto. Y por supuesto hablaremos en relación a Bitcoin, que es una moneda, bueno, una criptomoneda muy veterana, la primera. Y vamos a ver también en qué situación técnica se encuentra en este punto porque el mercado sí que está bastante volátil cuando llegamos a los 9.500, casi 9.480 dólares aproximadamente. Entonces, vamos a analizar técnicamente qué podemos esperar, cuáles son las previsiones, vamos a hablar de otras criptomonedas, también vamos a hablar de Binance, BNB, contra el dólar y contra Bitcoin. ¿Eso por qué? Porque en mi comunidad de Telegram hice una encuesta solicitándole a los usuarios cuál par querían que analizar en mi próximo video y ese ha sido el resultado. Así que si quieres interactuar conmigo más de cerca puedes hacerlo uniéndote al Telegram. En la descripción del video tendrás el enlace. También para aquellos que quieran hacer trading en los mercados cripto y tradicionales, también tengo un servicio premium de señales en Discord donde entrego señales de compra-venta en diferentes activos. También hago el acompañamiento psicológico muy importante y vamos tradeando el mercado con una estrategia muy importante swing trading. Es decir, es una estrategia que busca rentabilidad en los mercados de mediano a largo plazo, operando días y semanas las operaciones y de esa forma evitamos sobreexponernos en el mercado. También toda la información la podrás encontrar en la descripción del video. Entonces vamos a empezar con algunos datos que ha salido. Tengo dos sitios web que uno es CoinTelegram, bastante conocido, y cripto noticias donde hay un proyecto o donde se ha analizado todo lo que es el proyecto Libra. Acá en CoinTelegram han hecho un buen resumen de eso yo les voy a compartir el enlace para aquellos quienes no lo han visto de lo que han visto en el white paper. El white paper está en inglés y es un poquito extenso. Así que bueno, es interesante contar con este resumen que ha hecho CoinTelegram. Lo primero, por supuesto que Libra va a ser una moneda que va a funcionar en la red de Facebook. Probablemente se integre con otros servicios. Ya vemos que tiene respaldo de Visa, Master, Paypal, Mercado Libre, muchas empresas se están metiendo en esto, Uber. Será una estable coin la cual estará respaldada por una serie de activos que no solamente será el dinero que se deposite para generar nuevas monedas. Recuerden que esta moneda no será de producción limitada. Su producción o la cantidad que se emita dependerá de la cantidad de usuarios que haya. Entonces para determinar el precio y la oscilación que tendrá el mercado no dependerá de la oferta y la demanda dependerá de los activos bajo los cuales se encuentra respaldada. Por lo tanto eso será técnicamente un poco más complejo de predecir cuál sería su comportamiento porque para entender su valor habría que entender el rendimiento de los activos subyacentes que la están respaldando. Hasta acá todo va bien me parece que en ese sentido el proyecto no es malo. La moneda no por supuesto no contará con un proof of work como Bitcoin no se podrá minar así que habrá un sistema en el cual unos validadores se estima que serán unos 100 aproximadamente serán los que empiecen validando las transacciones y tendrán alguna recompensa por el momento. Eso está bastante interesante. Ahora vamos a entrar en detalle qué es Facebook realmente qué es Instagram qué es WhatsApp recuerden que Facebook está detrás de todas ellas. Por ejemplo Facebook ya desde el año pasado ha venido hablando cuando tuvo la gran caída en la bolsa fue porque fue citada en el Congreso de Estados Unidos por los problemas de privacidad que tiene y eso es algo bastante obvio no es una empresa transparente y confiable porque el negocio de ellos no es crear esta moneda porque ellos quieran hacer algún cambio financiero en el mundo sino que simplemente ellos necesitan su negocio está en procesar los metadatos que todos vamos generando. En mi caso particular yo he usado Facebook muy poco y en muchas oportunidades cosas extrañas me han sucedido por ejemplo buscando en internet información luego veo en Facebook si lo dejé abierto información relacionada a las búsquedas que yo hacía incluso un poco más grave hablando y teniendo conversaciones con otras personas incluso por Skype o telefónicas o en persona veo que a veces me salen anuncios relacionados a los temas que estábamos hablando y eso solamente porque tenía mi smartphone cerca de mí esas son cosas muy extrañas que yo he visto que en mi caso particular han ocurrido con Facebook hay muchísima teoría de la conspiración alrededor de Facebook y muchísimos datos que se están entregando por parte de los usuarios abiertamente en estas plataformas por lo tanto Facebook tiene control de toda la información de nuestros amigos de nuestros familiares quiénes somos qué hacemos cuáles son nuestros hábitos a través del smartphone dejando la aplicación abierta te pueden rastrear todos tus comportamientos que estás haciendo saben que estás consumiendo por internet qué tipo de perfil psicológico tienes ahora tendríamos o tendrían los datos financieros muchos hablan de que este modelo podría reemplazar a la banca yo digo que la banca no va a desaparecer solamente va a evolucionar y se va a ir adaptando tras bambalinas detrás de muchas de estas redes sociales y servicios entonces actualmente yo creo que Facebook lo que quiere es de los 2.000 millones de usuarios que tiene obviamente en ese entramado obtener mucha más información y ahora vamos por los datos financieros recuerden que en esta era la privacidad es un activo muy valioso la gente no sabe no tiene idea del negocio que hay detrás de los volúmenes de datos que se manejan en internet toda esa información se vende y se comparte sin nuestro consentimiento mayormente fíjense que cuando subimos una foto a Facebook a pesar que cerremos el perfil la foto en las condiciones del servicio dice que la foto le pertenece a la plataforma entonces esto es un tema que es bastante delicado yo diría que una verdadera criptomoneda tiene que tener un espíritu diferente debe ser totalmente descentralizada primeramente no debe poder emitirse más de cierta cantidad debe ser reflacionaria de modo que tenga un sentido como un activo escaso son todas las propiedades que debe tener todo buen dinero así que siguiendo un poco la tónica de Bitcoin debería ser en ese sentido de todas maneras obviamente estos gigantes tecnológicos están causando mucha preocupación en Estados Unidos los legisladores están pidiendo que se detenga momentáneamente hasta que se pueda asegurar que realmente es seguro utilizar esta moneda por supuesto que los legisladores unos pocos han tenido algo de sensatez y están diciendo que le deben de citar a Facebook de hecho los han citado para que comparezcan ante el Senado ya Mark Sucumber lo dice en el pasado no creo que eso tenga ningún impacto realmente no va a cambiar nada absolutamente simplemente Facebook va a continuar por la vía en que lo está haciendo y ¿cuál es uno de los grandes problemas que tiene? que Facebook tiene un acceso enorme a dos mil millones de personas eso habría que ver ya la connotación legal y obviamente estarían tratando de aprovecharse apalancarse en esa base de datos tan grande para promover y hacer una competencia entre comillas desleal a otros sistemas de pago que no contarían con toda esa cantidad de personas inscritas en algún servicio entonces ese es uno de los llamados que están haciendo acá por supuesto la mayoría de países algunos europeos han dicho que también hay que tener cuidado lo único que está a favor es Inglaterra que está con una mente abierta según palabras el propio representante del Banco Central Inglés entonces bueno vemos que aunque sea algunos legisladores se han pronunciado pero sin duda alguna esto seguirá causando controversia ¿cuál es la utilidad que puede tener esta moneda? pues obviamente para hacer pagos entre usuarios hay que ver cómo lo van a integrar con las diferentes redes sociales con Instagram con WhatsApp y con las otras compañías como Uber Visa Master y vamos a ver qué va a ocurrir con todo esto pero la naturaleza del dinero está cambiando muy rápidamente vean que con la evolución de las criptomonedas en 10 años crecimos mucho más rápido de lo que hizo 40 años atrás Visa Master es decir estos cambios son exponenciales y todavía no tenemos muy claro el impacto que están teniendo las redes sociales en la vida de las personas por ejemplo Instagram hoy día es una de las redes sociales que causa mayor depresión entre jóvenes por WhatsApp tenemos diferentes agujeros o puertas traseras que permiten espiar nuestras conversaciones y por supuesto en Facebook estamos siendo constantemente rastreados ahora le vamos a incorporar un servicio financiero creo que hay que tener muchísimo cuidado yo particularmente no invertiría en la moneda de Facebook que es algo que yo no pienso hacer cada quien decidirá que es lo correcto para ese estilo de vida pero yo creo que no deberíamos de apoyar mi opinión personal no deberíamos de apoyar esta iniciativa al menos no con mi dinero yo no lo voy a hacer y aquellos que bueno desean invertir tampoco creo que tengan una gran rentabilidad porque como ya les digo la moneda va a estar respaldada por una serie de activos muy estables entre comillas y pues no le veo el valor o la volatilidad necesaria para el trading por ejemplo entonces ya veremos con qué nos sale Facebook más adelante también entre otras noticias hoy es un día muy importante porque tenemos en cualquier momento unos 21 minutos seguramente después que publique el video ya habrán salido las noticias de la decisión del tipo de interés en Estados Unidos eso sin duda alguna tendrá un impacto muy fuerte en los mercados en el precio del oro y de las acciones ya habíamos hablado de que la reserva había dicho es posible que actúen de por ese discurso en que iban a apoyar por supuesto el mercado financiero bajando las tasas de interés es posible que vayamos a más recortes y luego la semana entrante tendremos la reunión extendida de Donald Trump así que esto sin duda alguna tendrá una volatilidad muy importante en la bolsa el mercado accionario está esperando esto para dar ese impulso por lo menos en el SP500 sobre los 3000 puntos así que bueno ya veremos qué ocurre con eso ahora sí vamos a ver algo más tangible información más concreta de lo que está haciendo el mercado usando el análisis técnico por supuesto venimos con Bitcoin en lo que es un canal en 4 horas en una hora perdón es decir tiene algunos días unos 9 días con nosotros y vemos que esta línea de tendencia que está actuando como soporte ha sido validada en múltiples ocasiones y tenemos por supuesto una línea de resistencia que en este punto en los 9400 Bitcoin se ha frenado un poco pero es simplemente una zona lateral una zona de congestión como la que ya vimos cuando estábamos en el rango de entre los 7400 y los 8000 dólares una vez que se rompe la banda y se rompe efectivamente esta figura esta figura perdón de Falling Wedge junto con el toque en la línea de tendencia diaria vemos el impulso que tiene Bitcoin ahora el escenario es el mismo cada vez que Bitcoin se quede consolidando en esta zona veremos cómo disminuye el volumen y mientras más tiempo pase vemos que se nos va ampliando el canal y podemos ir pensando inclusive en targets más allá de los 10.000 dólares en este caso hablamos de los 10.200 pero todo depende de que el precio efectivamente consigue ese soporte acá en los 9.000 dólares que no ha podido ser pasado efectivamente por los osos la ruptura de la banda de congestión que es su interpretación más común es que la tendencia deba de continuar al alza porque es una señal de continuación de la tendencia previa y darnos ese objetivo hacia los 10.000 yo recomendaría salirnos un poco antes a ver los 9.600 9.800 porque los 10.000 es un punto muy psicológico sin duda alguna veremos retrocesos importantes acá en un escenario bajista también tendríamos la ruptura de dicha línea y deberíamos de bajar de los 8.800 tal vez otra vez a los 8.200 dólares sería una caída importante si se rompe esta línea de soporte y por supuesto si se rompe soporte de la banda de congestión porque el precio igual podría llegar hasta la banda y seguir oscilando dentro de ella así que para una mejor confirmación es esperar una buena ruptura para ir a la baja o para salir de nuestras posiciones después de la ruptura de este soporte así que mientras Bitcoin esté en esta zona lateral yo no recomiendo tomar ningún tipo de posición en él de todas maneras y nos vamos